¡Hola Lili, ¿cómo están? Lili, ¿cómo están? Lili, ¿cómo están? Lili, ¿cómo están? Corriendo con el mojo de asesina Y te cuido por tu juro por dejar la pina Y el monoreto sabe que yo lo tengo ¡Ay! Pero aquí no llores no Y sube cuando encendía Y sube un vencimiento con la rodilla Y sin hacer la casa no llega la policía Y la china pues siempre quita la piscina Y va a reviviso con el pelo Te pegaste al suelo Y va a reviviso con el pelo Te pegaste al suelo Y ganaste al suelo con el pelo ¡Varre! Con el pelo ¡Varre! Con el pelo ¡Varre! ¡Con el pelo! ¡Varre! ¡Con el pelo! ¡Qué genial! ¡Está bien cabrón! ¡Qué genial! ¡V Minus Saveal! ¡Pelo, pelo, pelo! ¿Qué pasó? ¡Ey, ey! ¡Suelo, suelo! ¡Perrero, perrero, perrero! ¡Ey, ey! ¡Dosa, dosa! ¡Ok, ya! ¿No se les da la canción? ¡Oh! ¡Me encanta esta canción con la tía, la nina! ¡Una bulla pero la tía! ¡Ey, ey! ¡A ver, no hay que ver, a ver! ¡El que se la sabe que la canción que... ¡Uno, dos, tres, tí, tí! ¡Y dime! ¡Si tú quieres yo te presto mi amor! ¡Ey! ¡Ey, dime! ¡Esta noche vamos a hacer otra vez! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Uh, dura! ¡Una bulla! ¡Una bulla! ¡Una bulla! me pido de hielo y tú de cantar a todas las reputillas que no me gustas me gasto la pata, me gasto el dinero me gasto el dinero, me gasto lo que quiero pero yo sé que tú me querés 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 te agarro, te agarro y te doy ratatá los ojos virao, virao, patrán me pido de hielo y tú de cantar me gasto el dinero, me gasto el dinero te agarro, te agarro y te doy ratatá los ojos virao, virao, patrán me pido de hielo y tú de cantar a todas las reputillas que no me gustas la niña la dormida empieza a enferrar me dejó que sucio su mano a la vea mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor esta noche vamos a hacerlo otra vez otra vez, otra vez, otra vez, otra vez otra vez y dime salen por la uña de tu gatapina te agarro, 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 te agarro te agarro, 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 te ¡Suscríbete! 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 Y una vez, te quiero ver una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Yo te quiero ver Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez, una y otra vez Yo te quiero ver, una y otra vez Y ella es mi sexy, sexy Ella es mi amiga, sexy girl Hola Una voz, tu bebecita Ella es mi amigo, soy Manuel En mis ojos negros, te quiero ver Esta es la última Esta es la última En mis ojos, esta noche, sentirse mío En mis ojos, esta noche, perder el control Vamos 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 Tú 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 y Duro, 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 perra del futuro, aquí llegó tu pelle Si le gusta el micrófono, vamos a la cana, dejamos otro lugar Si le gusta la bancada, vamos a la cana Si le gusta el video, vamos a la cana, vejamos a tragarlo Ustedes se van a rar, si le gusta la mano Si le digo que me dejes, si le gusta el video, vamos a la cana, vejamos a tragarlo Ustedes se van a rar, si le gusta la mano Si le gusta la mano Te invito esta noche a sentirte mío Te invito esta noche a perder el control Te invito esta noche a sentirte mío Me invito esta noche a perder el control Ustedes se van a rar, si le gusta la mano Ustedes se van a rar, si le gusta la mano Y supera el futuro, futuro, supera el futuro, aquí llegó tu bebé Aquí llegó tu bebé Aquí llegó tú Ese es el yo, vamos a ver el real Ya tengo que ir para el mundo, baby Gracias baby por invitarme a que siga el bebé, a que siga el bebé A ver todas las puertas, a bailar, a mover el club Ella es DJ Tech Girls, desde Los Ángeles y Perú ¡El regalo para número 3!